Muy buenas tardes, estamos llegando al final de estas sextas jornadas estudiantiles de investigación e innovación tecnológica, este año desarrolladas de manera virtual. Quiero decirles que este evento reviste una gran importancia para nuestra facultad por ser parte de su programa de formación de recursos humanos en ciencia y tecnología, pero fundamentalmente porque en esta jornada se ve plasmado el camino que están transitando nuestros estudiantes a través de una serie de actividades que van complementando su formación académica, a través del desarrollo de capacidades específicas, pero aportando también a las competencias que serán necesarias para su futuro como profesionales. Y se ven también los resultados de ese camino de formación, acompañados de sus docentes, incorporados a equipos de investigación o de desarrollo tecnológico, a equipos de cátedra, o equipos de trabajo que se conforman para afrontar los retos de una competición, como es el caso del rally de innovación, o de los rallies de innovación, porque ahora tenemos nuestro rally local. Las jornadas estudiantiles van creciendo año a año y cada vez son más los estudiantes que se suman, como expositores y como asistentes. Por eso queremos alentar a quienes aún no participaron de actividades de ciencia y tecnología a acercarse a los docentes, a los investigadores, a los distintos grupos de trabajo según los intereses de cada uno. Sabemos que a veces quieren hacerlo, pero que no saben cómo, por eso los invito a comunicarse con la Secretaría de Investigación o con la Secretaría Académica para que los orientemos respecto de cuáles son los proyectos en marcha, o a quién tienen que dirigirse, qué es una beca de investigación, a qué becas pueden acceder, cuáles son los requisitos de cada tipo de beca, cuándo se realizan los rallies de innovación, a quiénes tienen que contactar, o cualquier otra información que consideren importante o necesaria. A los estudiantes que hoy expusieron sus trabajos y en nombre de las autoridades de la facultad, queremos darles nuestras más sinceras felicitaciones. Los alentamos a continuar formándose para descubrir o redescubrir esa vocación temprana que los ha llevado a sumarse a actividades científico-tecnológicas y en algunos casos también a actividades académicas. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los docentes que asistieron a las jornadas para acompañar a los estudiantes, también a todos y cada uno de quienes hicieron posible este evento, al Instituto de Informática, a la persona de su directora, a Secretaría Académica, que coorganizó este evento, a todo el equipo de gestión de la facultad y particularmente al señor Becano, quien siempre apoya y promueve toda iniciativa dirigida a nuestros estudiantes y que aporte al desarrollo de sus capacidades en ciencia, tecnología e innovación. Muchas gracias. 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 Gracias.